Hoy, mañana y siempre, Madrid va a ser feminista y lo vamos a conseguir entre todas. No queremos volver con miedo, queremos ser libres. Este castellón que nos regala, compañeras, ¡hacemos lo imposible! Aquí no acaba la huella feminista, aquí mañana y siempre, Madrid será feminista. ¡Vamos, vamos a cambiarlo todo! Acabamos bailando, compañeras. Vamos a bailar las últimas canciones sin miedo.